Y ahora sí, momento de recibirlos a ellos con un fuerte aplauso. ¡Claro que sí! ¡Los Pérez García! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien. Felices, contentos. De Aldoboncia a la TV pública. Sin escanas. Una vez más, sí. No, con un montón de escanas. Muy felices, sí, sí. La verdad que sí, contentos. El programa alucinante, los lugares que estamos viendo. La verdad que también me da hambre con las comidas ricas y deliciosas que están... Así que bueno. Y ya hasta ahora empieza a pegar un poquito de... Es la hora, es la hora. Y calvare, claro. Totalmente. Chicos, 30 años. Y casi. Casi, 30 años. No vamos a secar años a esta altura, pero sí, 27, 28 estamos. ¿Cómo es 30 años? Qué sé yo, la vida misma. Y no morir en el intento. Claro. Hacemos lo que nos gusta, somos felices. Estamos laburando mucho, estamos trabajando ahora mucho en disco. Están preparando algo porque lo último que hicieron fue Salud, ¿no? Claro. Que lo lanzaron justo ahí, previo a todo el desastre de la pandemia. Y 2018 fue Salud. Y nosotros habíamos hecho el anterior en estudio, digamos, Salud es en vivo en el Gran Rex. Claro. El anterior, así que hacía muchos años que nos volvimos a Romafonic en un estudio que adoramos. Y ahí estamos, en estos días estamos trabajando ahí en material nuevo. Así que son días así intensos, pero está buenísimo grabar. Después eso queda. Pero, ¿y en pandemia? ¿En pandemia se laburó? Y en pandemia hicimos lo bueno, los streaming, que los adoptamos y nos adaptamos y los adoptamos. Claro. Y después empezamos, sí, cuando se abrió un poquito empezamos a hacer algunos shows, hicimos el ópera. Y bueno, y ahora estamos recuperando también. Que en otro momento dejaríamos de tocar para grabar y después de haber estado parados no hay tiempo. Hay que tocar y hay que grabar. Aparte ahora querés el ida y vuelta con la gente, ¿no? Era necesario, se extrañaba mucho, sí. Se extrañaba el contacto con la gente. Hemos estado en Valdelplata hace una semana atrás, que siempre suele ser la primera fecha del año. Así que bueno, estuvimos ahí. Y ahora van a estar, acá lo tenía, en febrero, el 6 de febrero en Plaza Kennedy en San Martín. Sí, febrero es un mes donde vamos a tocar al aire libre. Vamos a hacer Tecnópolis también, San Martín y el Festival de Varadero, que es un festival hermoso también con muchas bandas conocidas y buenísimas. Así que febrero es todo al aire libre. Ahí va, ahí va. Qué bueno el aire libre también, ¿no? Sí, sí. Está bueno, está bueno más hoy en día. A ver, ¿qué es lo que más se extrañaba del público? ¿Qué es lo que, digo, un aplauso, un grito, un... ¡Los amo! ¿Qué? La energía, es una cuestión así ahí de energía muy fuerte, ¿no? Son los que completan esto, ¿no? Hacen las canciones, las tocamos, pero son los que te devuelven el cariño, y las cantan, las cantan mejor que nosotros. ¿Y como trabajo, vivo o estudio? Por ejemplo, este Salud, grabado en vivo en el Gran Rex, o es mejor grabar en estudio. Son dos cosas distintas totalmente. Las dos buenísimas. El vivo tiene ese vértigo de que es lo vivo, ¿no? Y el estudio es como más laboratorio, que también está bueno. Así que, no. Pero... Los dos a la final. ¿Los dos? Sí, sí, sí. Es difícil. Sí, el estudio, quiero decir, es algo que nosotros hacemos cíclicamente cada dos, tres años, y está bueno hacerlo. Claro, pero se valora más el vivo, ¿no? También eso de después de tanto tiempo... Y la gente, con la gente es otra cosa. La gente... Totalmente, sí. Es verdad. Sí, 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 con la gente es otra cosa. No se reemplaza. Bueno, tenemos ganas de tocarlo, de escucharlos, tocar aquí en vivo. No sé con qué tema quieren seguir. Vamos a hacer todo eso que nos queda. Dale. Dale, vamos. Vamos. Queda tiempo, queda gente, sobre todo buena gente. Quedan amigos como soldados, que siempre están a mi lado, que dan cuentos y canciones, y valientes corazones, que dan panes en la mesa, que dan vinos y cerveza, que dan discos para siempre. Quedan besos en la boca, y la suerte que nos toca, pero lo mejor que queda es tu carita sin pintar, que me mira y dice cosas sin hablar. Queda el sol, queda la noche, madrugadas en tu coche, quedan tardes en tu cama. Y el remedio que me sana, queda rebuta por delante, queda echada y queda aguante, quedan besos en la boca. Y la suerte que nos toca, pero lo mejor que queda es tu carita sin pintar, que me mira y dice cosas sin hablar. Queda un plan en la batalla, y un plan B por si algo falla, queda el fuego en el invierno. Y una fiesta en el infierno, quedan viajes, quedan flores, lo soñado y los amores, queda fe y la frente alta, queda todo lo que falta. Queda todo lo que falta. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Lucía! Aquí en el Estudio 3 de la Televisión Pública para todo el país, aquí en tu canal de bandera. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Hermoso! ¡Música en vivo, por supuesto! ¡Gracias! ¡Gracias!